¡Wow! ¡Qué buen ritmo! ¿Dónde aprendiste a hacer música con botellas? Con la aplicación que nos trae hoy nuestra TecnoChica. Verás que se puede hacer música con muchas cosas. ¡Me encanta! ¡Hola, hola! Es momento de la sección de tecnología en Notichicos. Yo soy la TecnoChica y en el día de hoy vengo con muchísimo ritmo para presentarles una aplicación para convertirte en un músico. ¿Siempre te ha gustado aprender a tocar el piano, la guitarra, la trompeta o tal vez la batería? Sería chulísimo aprender a tocar como todos unos rockeros. Pues con esta aplicación vas a dar los primeros pasos para convertirte en un músico. Se trata de Street Music Academy. ¡Veamos! ¡Veamos! Que desafían tu sentido del ritmo. Obtener las tres estrellas y convertirte en una estrella del rock. Jugando con esta aplicación puedes aprender a reconocer y reproducir notas, ritmos y melodías y además de estimular la coordinación y la memoria. También te ayuda a mejorar el sentido del ritmo y la coordinación entre el ojo y la mano. Con Street Music Academy puedes mezclar diferentes tipos de ritmo y música para crear un súper concierto de rock. Mi instrumento favorito son las botellas de plástico porque además de que suenan súper chulas, las puedes reusar en vez de simplemente tirarlas al zafacón. Es todo por hoy en nuestra sección de tecnología. Nos vemos en la próxima con más noticias súper interesantes de la tecnología. ¡Quedamos en línea!